Amables amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Mire usted, pobre Xochitl Galvez, ya nadie la pela y hace el ridículo. Totalmente ya nadie pela a Xochitl Galvez, pero insiste en hacer el ridículo. Va usted a ver por qué. Además, Arturo Saldívar, como todo un gran conocedor de la Constitución Mexicana, deja a Ciro Gómez Leiva como ignorante. Va usted a ver tremendo video. Vamos a iniciar. Y mire usted, hoy es nada más y nada menos miércoles, miércoles 24 de julio de 2024. Me da mucho gusto que me pueda usted acompañar. Como le comento, mi nombre es Mauricio Escamilla. Y bueno, pues recuerde que todos los días estamos haciendo transmisión en vivo. Más al ratito, por ahí de las 3 de la tarde, estaremos en vivo desde la Ciudad de México. Ahorita le tengo aquí estas notas importantes del día. Como le comento, mire usted, Xochitl Galvez, totalmente, pues nadie la pela ya. Pero vamos por partes, como dicen los corruptazos del PRIAN. Vamos a ver cómo a través de los medios se ha dado este fenómeno que me da mucho gusto que se dé además. Porque ya estos mequetrefes del PRIAN, pues nadie, nadie realmente cree en ellos. Va usted a ver cómo Emilio Álvarez y Casa queda totalmente en ridículo porque César Cravioto lo exhibe como un ignorante. Azucena Oresti viendo, pero se ríe la chayotera. Vamos a ver qué es lo que pasó con Azucena Oresti en este debate entre el barbaján Mequetrefe de Emilio Álvarez y Casa y César Cravioto, el diputado, el senador del Partido Morena. Y si se lo ha reclamado a este. Y yo decidí alearme justamente porque vi que la crez y derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. Y ahí está el gobierno de Guayotzinapas. Ahí están los números, el mayor número de homicidios, el mayor número de homicidios, el mayor número de homicidios, aprende a diferenciar, aprende a diferenciar, un asesinato, un asesinato entre dos bandas, los derechos humanos se violan por omisión, se violan por omisión, el día que quieras te doy clases. No, 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 no vas a dar clases. Déjame hablar. De nada, no vas a dar clases. Yo te dejaré tus andeses. Ni de política, ni de derechos humanos, me vas a dar clases. Yo te voy a dar clases si quieres, porque no entiendes. Adelante, Emilio. Y tienes la misma confusión del charlatán de López Obrador, porque no sabes que eso es un derecho humano. Absolutamente de nada me vas a venir a dar clases. Casiones de violación de derechos humanos en este gobierno, Emilio. Es el típico caso por Rilde Morena, que cuando no le gusta lo que oye, no deja hablar. Mira quién habla, así son estos mequetrefes, el llamado señor Barriga, Emilio Álvarez y Casa, hablando. Y le sale sangre de la boca. Entonces, escucha. Adelante. No, no, ya te escuché bastante. Ya te escuché bastante. Yo escuché tus andeses y te dejé hablar. No, no son sandeses. Déjame hablar. Llevas seis años diciendo sandeses, Emilio. Y todavía no te das cuenta que llevas seis años diciendo sandeses. Sandeses son las que dicen. Llevas seis años diciendo sandeses. César, Emilio. ¿Crees que tienes la razón? ¿Crees que vienes a darnos clases? De nada, vienes a darnos clases. César, el último minuto de este bloque. De nada, absolutamente de nada. Por favor, por favor. Ni de política, ni de legislador, ni de defensor de derechos humanos vienes a darnos clases de nada. No, pero que le bajes dos rayitos. Que le bajes dos rayitos. Nada más déjame darle los últimos cuarenta segundos de este bloque. Cada vez que le digo que se alía al viejo régimen, se enoja y se pone así. Así te pones, porque no me dejas hablar. Cada vez que le digo, tú te aliaste a los que desaparecieron, a los de ellos. Explico y ve cómo te pones. Bueno, vamos a enfriarnos el corte. Porque le digo sus verdades. Y regresamos a escuchar a Emilio y escuchamos a César. Ahorita regresamos. Totalmente, sí, la estoy viendo a Emilio Álvarez y Caza. Y bueno, pues realmente sí se parece, ni más ni menos, pues yo creo que se parece más al personaje del Chavo del Ocho, el Botija. Obviamente con todo el respeto para Edgar Vivar, este personaje que hiciera, pues, los personajes en el Chavo del Ocho, del señor Barriga y del Botija. Vea usted, totalmente enloquecido, pues, susodicho a Emilio Álvarez y Caza. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparte este video, denle me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Viendo cómo enloquece este señor con Azucena Oresti, pues eso no fue todo. Vamos a ver este cartón. Este cartón le quiero traer también, pues, esto que es muy interesante. Proverbios a lo chino. Dice Meco Cortés, la filosofía del pan es no les des pescado, enséñales a pescar. Y en campaña es no digas verdades, obligalos a creerte. Totalmente de acuerdo. Este excelente cartón, nada más y nada menos, pues, aquí se los tengo yo a usted para que sigamos en el contenido. Recuerdo usted, estimado amigo, que en un rato más estaremos en vivo desde la Ciudad de México. En vivo y a todo color desde la Ciudad de México, para todo el mundo, para todo Estados Unidos, Canadá, la Unión Americana, México, por supuesto, Asia, Europa. Porque YouTube nos da esa gran plataforma de llegar a todo mundo. Hemos leído aquí mensajes de todas partes del mundo. Me refiero de Europa, de Asia, no se diga de Estados Unidos con los paisanos de Canadá. Y bueno, por supuesto, todo México. Ya conoce usted al chayotero, al chayotero Ciro Gómez Leiva. Y bueno, pues aquí tenemos al ministro en retiro, Arturo Saldívar. Va usted a ver tremendo, tremendo periodicazo en la boca que le pone el ministro en retiro, Arturo Saldívar, al chayotero Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar y vamos a ver. Ya no lo podrían retomar para la siguiente legislatura. ¿Qué comienza un mes después de eso? La del 1 de Sergento. Con mayoría constitucional. Por supuesto que sí. Con mayoría calificada. ¿Qué cree usted que sabe? Escuche lo que dice Ciro y lo que le responde, por favor, Arturo Saldívar. Con 54% de los votos quieren llevarse el 74% de las posiciones. Digamos, es la fórmula de cuestionamiento que están haciendo. No ganaron 54%, pero se van a levantar de la mesa con 74%. ¿Qué dice Ciro? Nos vamos a levantar de la mesa con lo que manda la Constitución. Esto es lo que se les olvida a esta campañita de críticos. Primero, si nosotros fuéramos un sistema uninominal, como Gran Bretaña, a lo mejor tendríamos el 80% o el 90% de votos. Todos los sistemas electorales tienen fórmulas que se conocen de antemano. El sistema electoral mexicano, que establece que la sobrerepresentación califica a los partidos y no a las coaliciones, la crearon el PRI y el PAN. Y vivieron muy a gusto con este sistema mientras les benefició. El presidente de la República, dicho sea de paso, presentó iniciativas Plan A, Plan B y Plan C para modificar esta sobrerepresentación. La oposición, con su veda electoral, cuando decidieron que no iban a aprobar absolutamente nada con esta intolerancia, pues esto no se aprobó. Entonces, las reglas que están vigentes son esas. No se pueden cambiar. Están mintiendo descaradamente a la gente y tratando de rasgarse las vestiduras, como lo hicieron en la campaña, que ahí viene la dictadura. Por eso votó el pueblo de México. Como estás en un partido de fútbol, si ganas son tres puntos, si empatas es uno, ganas el partido. Te dicen, ahora fíjate que nos parece injusto y solo tienes un punto. Ahí están las reglas y así ha funcionado siempre. Están mintiendo a la gente, van a hacer ya su manifestación, su nueva marea rosa para tratar de presionar a Lásico, los consejeros y a las magistradas. ¿Te refieres a lo que están anunciando hoy? No, esto de los nuevos talentos no. Esto del partido de los nuevos talentos no. Me refiero a que ya han venido diciendo, y por ahí hay algunos tuits y demás, que van a convocar una manifestación en el INE en agosto para presionar, que no se pierda la democracia y todo esto. Esta es la regla electoral. En casi todos los países, sobre todo en los que hay representación proporcional, pero no solo en ellos, la votación muchas veces no coincide con el reparto de las curules, porque hay fórmulas que el constituyente consideró que eran las más idóneas. Entonces, si la sobre representación calificara coaliciones, no hubiera habido coaliciones en México, porque no les conviene. Por eso los partidos no la fijaron así. El presidente López Obrador les hizo una propuesta. Cambiemos estas reglas. La oposición no las quiso. Yo creo que ahora me parece una total falta de honestidad, y una vez más engañando, tratando de engañar a la gente, que hoy quieran cambiar las reglas una vez que el partido ya concluyó. Si estas reglas no son adecuadas, hay una iniciativa también presentada por el presidente, que en materia electoral, pues que se discuta qué sistema electoral es el más adecuado. Pero en este momento, esto es, y hay muchas plumas, y hay muchos medios con esta cantaleta totalmente inmoral, porque saben que están mintiendo. Ciro Murayama, que es de los principales, escribió en Nexos que se requeriría una reforma constitucional en 2024 para cambiar esta regla, y hoy dice que la regla es otra. Entonces, creo que constitucionalmente no hay vuelta de hoja. Siempre han dicho que se respete la constitución. Según ellos, la ley es la ley siempre cuando les conviene. Yo creo que no hay manera de que esto cambie. Morena ganó en las urnas la mayoría calificada, de acuerdo al sistema constitucional que tenemos. Cualquier otra cosa sí me parecería, ya no voy a usar el término que me incomoda en esta mesa, pero sí me parecería algo profundamente indebido, y que lo de golpe de Estado técnico, y que generaría una falta de legitimidad y una profunda inestabilidad. El pueblo de México ya se pronunció, y no se va a dejar robar lo que ganó en las urnas. No se va a dejar robar. No, por supuesto que no. Ahí se quedó totalmente callado, todo el tiempo lo dejó callado el gran Arturo Saldívar, a quien los detractores lo atacan demasiado. Pero la verdad es que Arturo Saldívar totalmente sabe de lo que habla, porque es una persona que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues como dice totalmente al pueblo, no se va a dejar engañar. Estamos totalmente de acuerdo con él, porque para eso estamos aquí nosotros, para difundir todo esto. En este tenor, por favor déjeme en la caja de comentarios su opinión, dele me gusta y comparte el video para que lleguemos a mucha más gente y se entere de todo lo que está sucediendo en esto de la reforma al Poder Judicial. Mire, quien ya no tiene dignidad, quien ya no tiene, la verdad, de, ¿cómo se puede decir?, un poquito de vergüenza, es esta señora, la señora Mitómana, la señora Chicles, la señora Botarga, Xochitl Galvez, insiste, y vea nada más, uno, dos, tres, cuatro, tres micrófonos, tres micrófonos, le encantan, le encanta estar dando entrevistas, le quedó muy afectada a Xochitl Galvez por la contundente derrota que tuvo el día 2 de junio, y, e insiste, fue otra vez al tribunal a pedir que sancionen al presidente López Obrador con una disculpa pública. Vamos a ver qué es lo que comenta la señora Botarga, y ahorita le pongo el video. Aún no debería estar en la lista nacional de violentadores políticos, dice la señora Mitómana, Xochitl Galvez, la senadora de Acción Nacional señaló que el presidente López Obrador debería ser sancionado e inscrito en el Registro Nacional de Violentadores Políticos para que, como en otros casos, como el de la gobernadora Laida Sanzores, además de ser inscrita, tenga que ofrecer disculpas públicas, lo que en el caso del presidente sí debería hacerse hacia su persona. O sea, ella insiste en ridiculizarse, insiste en no tener vergüenza, en hacer el ridículo. Ve a la persona que está al lado, atrás de ella, totalmente diciendo ya cállate, por favor, Xochitl. Déjenme en la caja de comentarios y veamos qué dijo. También hablé del tema de la violencia política en relación de género, que es un recurso que tengo aquí, donde impugno que el presidente no haya sido sancionado, más que como una sanción, que si bien es cierto la ley no lo prevé, sí se prevé la reparación que se ha hecho con varios gobernadores, donde han quedado inscritos en la lista nacional de violentadores políticos, y han tenido que ofrecer disculpas públicas, como fue el caso de Laida Sansores en Campeche. Entonces, pues yo estoy diciendo que el presidente sí debería hacer una reparación en el caso de violencia política hacia mi persona. Son los asuntos que yo traté. Pues totalmente ya nadie le hace caso. Tres micrófonos ahí y realmente son los medios que siempre la cubrieron, Televisa y El Financiero. Los otros dos no tienen ahí, pero antes recuerde usted cuántos micrófonos hasta tumultos causaba. Y ya, ella extraña todo eso. Realmente quedó muy afectada y lo digo con toda honestidad y lo pienso porque lo pienso así. Quedó muy afectada después de ese duro golpe de realidad que tuvo Xochitl Galvez con el Tigre, con el pueblo de México que realmente no la quiere y no la quiere como presidente y no la quiere como política, porque al ser una persona pública, pues se expone a que hagamos este tipo de crítica. Realmente una política que se ha beneficiado del erario, se ha beneficiado de sus contactos y mire usted, por eso ya nadie la apela a la señora Xochitl Galvez. Por favor suscríbase, al rato nos vemos más tardecito con el en vivo. Por mi parte ha sido todo, le deseo un excelente martes y nos vemos un poquito más tarde en en vivo desde la Ciudad de México en Canal 72 Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!